K-A-O F-L-A Kovla Saga Neutra Llamé a Kevin Roldán para que invitar a Diana Que tengo un party este fin de semana En casa de Carolina, la amiga de Diana O un cuarto contacto que andan con marihuana Sobre proyecto de FG, Eli y la Lorena Valentina y la Mona que andan con cuatro nenas Estamos Junior Jane, estamos We Caballo Natalia viene ahora cuando llegue de medallo Y la placa que me aloca Cuando me provoca Esto está que quemas Y lo mejor es que están solteras Y la placa que me aloca Cuando me provoca Esto está que quemas Y lo mejor es que están solteras Escucharon esto y dijeron Eso es cola Saca Neutron Una pista va sola Daniela y María Marcela y la Nia Saben que esto va pa' largo Hasta el otro día Hey, looky, bosey Vos sabés que Fredo va a ser que les trae el ducy Ando con DJ Terrar También con el Puxy La noche está caliente Esto huele a pussy Pussy Paola trago varo Daniela un trago caro La cosa se puso caliente porque todas quieren a un chico malo Como cosas raras Todas tienen cara Que cuando se esconda la luna las cojo un rapero y les de como a rata Y la placa que me aloca Cuando me provoca Esto está que quema Y lo mejor es que están solteras Y la placa que me aloca Cuando me provoca Esto está que quema Y lo mejor es que están solteras Ya está amaneciendo La enmembla bebiendo La negra está comiendo Y Giovanna viendo Como son casi las seis Y más se está prendiendo La que no nombres Se lo están hundiendo La gente de Colombo Ya metió a capela Vanessa está sola Y besó a Manuela Los dos son de acá Tienen una loquera Que Sara y Aleja Están que se revelan Nunca ni la llamó Diciendo que Andrea no la invitó Y yo vine pa'l renoche Con Laura y los del control Y la placa Que me aloca Cuando me provoca Esto está que quema Y lo mejor es que están solteras Y la placa Que me aloca Cuando me provoca Esto está que quema Y lo mejor es que están solteras Sistemas de más Alineante Ya La placa Ni 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 pocas